Bien, continuamos con Linterna Verde, vamos ahora a ofrecerles la entrevista del día. Hoy tenemos el placer y el honor de contar aquí en nuestra antesala en Linterna Verde con Mendy López, un hombre harto conocido por todos los amantes del béisbol, tanto aquí como fuera de aquí, el rey de los cuadrangulares y actual coach de bateo de las Estrellas Orientales. Damos las buenas tardes a Mendy. Saludos, saludos, buenas tardes a toda la afición aquí de San Pedro, estrellista y un placer estar aquí. Bien, Mendy, ¿cuál es tu opinión sobre las características de las Estrellas Orientales, las principales características con las que tú definirías a este equipo de las Estrellas? Mira, yo creo que desde el año pasado este equipo uno lo observa bien y los aguerridos que son y el picheo creo que es nuestra principal alma en este equipo y yo creo que un equipo que está conformado por esas fortalezas de picheo tiene muchas chances. Lo demostró el año pasado y lo está demostrando este año. Hambre de ganar, hambre de darle a este pueblo la corona anhelada, pero yo creo que la conformación de este equipo está sobre todo el picheo. La directiva se ha enfocado en eso y lo ha conseguido. Mendy, en tu paso por la Liga Dominicana de Béisbol como jugador, ¿recuerdas haber estado en un equipo en el cual haya un grupo tan nutrido de jugadores con alto nivel técnico, con características como jugadores tan amplias como este de las Estrellas Orientales actualmente? Mira, yo simplemente jugué con dos equipos aquí, jugué con Águilas Ibaeñas, la mayor parte de mi tiempo y de mi carrera y jugué también con los gigantes, eran pollo de Cibá cuando eso, en San Francisco de Macorís. He jugado con grandes jugadores también. Yo nunca he jugado en un equipo que tenga tanta gente disponible que pueda hacer el trabajo en el picheo. Jamás. He sido campeón muchas veces. Jugadores más veteranos cuando yo jugaba, claro que sí. Quizás más cartel porque jugaba en grandes ligas y todo el mundo conoce los nombres que pertenecían a las Islas Ibaeñas. Pero este picheo de Estrellas Orientales tiene mucho que dar, tiene mucho porque puede dar más de lo que está dando, incluyendo el año pasado. Pero a mí me encanta porque mucha gente habla muchas cosas fuera del terreno de juego y cuando uno está dentro de este dogado y ve a los muchachos queriendo hacer las cosas y queriendo dar lo mejor por este equipo, por este pueblo, tu mentalidad puede cambiar. O sea, me ha dado un gran placer venir aquí y ha borrado todo, cualquier pensamiento que uno tenía de Estrellas Orientales, especialmente de lo que hacen los directivos con este equipo. Bien, Mendy, arredondando un poquito sobre tu participación con las Águilas Ibaeñas, estuviste con grandes equipos que fueron campeones. ¿Podrías tú establecer algún tipo de similitudes de esos equipos campeones de las Águilas con el actual conjunto de las Estrellas Orientales? Mira, para tú ser campeón tienes que tener una cosa bien clara en mente y es ponerte un objetivo, perseguirlo y no soltarlo hasta conseguirlo. Cuando yo jugué con las Águilas Ibaeñas desde temprana, desde que empezaba el entrenamiento de nosotros, había un solo objetivo y era ganar el campeonato, estar lo más listo posible para ganar un campeonato. Estrellas Orientales, por lo que vemos, desde la gerencia hasta los muchachos, tenemos un objetivo y es ganar el campeonato. Todos pueden decir que tienen un objetivo, es lo que usamos para complacer a mucha gente, pero yo creo que la determinación, que es lo principal, cuando tú vas a un terreno de juego, la determinación que un jugador puede demostrar dentro del terreno de juego, que es donde valen las cosas, es lo que en realidad te dice. Las palabras no dicen nada, es la determinación, es los hechos que dicen y ver a estos muchachos como salen al terreno y ver a la disposición más que todo que vale. Me recuerda mucho cuando yo pertenecía a esa gran maquinaria que era Águilas Ibaeñas. Mendy, precisamente hablando de ese gran núcleo de jugadores que poseen las Estrellas Orientales en la cueva, ¿cuáles son los prospectos que tú ves con más proyección para ir al béisbol de Grandes Ligas y tener una buena participación? Bueno, primero debo hablarte de, ya está en Grandes Ligas, que es Miguel Sano, que yo creo que es un ejemplo para todo muchacho joven en este país, la trayectoria que él viene creando, y el deseo, el hambre que él tiene por jugar por este equipo, por este pueblo, por esta ciudad, de brindarle todo su talento a este equipo, y creo que es mucha admiración a ese muchacho. Brito, el centerfield, a veces juega a rightfield también, tremendo. Mora es un segunda base joven, no tiene mucha oportunidad, pero tiene un talento increíble. Calixte también, ya todo el mundo se ha dado cuenta de la defensiva de ese muchacho. Puede batear, ya jugó Grandes Ligas. Hay muchos muchachos que tienen todo el talento del mundo, yo simplemente aconsejo a esos muchachos que tienen que tener una determinación y un objetivo a seguir. No es jugar por jugar, no entrar al terreno y jugar, y coger cuatro turnos y agarrar dos rolling. Es un objetivo ser mejor cada día, venir y trabajar, dedicarse a este juego día y noche, 24 horas. Yo creo que hasta soñarlo, si es posible, cuando esté comiendo, no importa, tiene que, para tú ser pelotero, es algo difícil, y mantener esta carrera que es tan competitiva, donde tanto muchacho nuevo, como lo han visto ustedes aquí en este equipo, y en los otros equipos también, el talento que hay, pueden quitarte un puesto. Para tú mantener ese puesto, tienes que salir diario, a dar lo mejor que tú tienes, sin importar el resultado que vayas a tener ese día. Bien, tú acabas de mencionar a Sanó, entre los ejemplos a seguir. ¿Cómo tú definirías a Sanó como bateador? ¿Cuál entiendes tú que son sus principales fortalezas, sus principales habilidades? No hay duda que poder, poder, yo te voy a decir la verdad, yo he jugado con grandes jugadores, y he tenido el placer de conocer grandes jugadores, en el poco tiempo que jugué grandes ligas, con las Islas Cibañas también, y otro que he visto aquí en esta liga, yo nunca he visto algo tan fuera de lo común, en fortaleza, como Sanó, y te lo digo por su juventud, estamos viendo, no estamos viendo a Sanó, que vamos a ver dentro de 5 o 6 años, estamos viendo lo que está empezando, lo que va a hacer Sanó entre los 5 o 6 años, con la dedicación que él tiene, yo digo que va a ser algo digno de ver, va a ser algo extraordinario, ese muchacho, yo creo que tiene toda la capacidad para ser una super estrella, en grandes ligas, tener un dominicano más, que nos represente dignamente, en el Bélgico de Estados Unidos, en grandes ligas, y que bueno, y yo le suelto a la gente que pueda venir a verlo, porque, que venga a verlo, porque posiblemente, un muchacho con esa trayectoria, no va a durar mucho tiempo en esta liga, entonces, ojalá que, que él nos siga brindando, todos estos juegos que nos está dando, y yo creo que poder, va a batear, ya lo probé en grandes ligas, va a batear promedio, pero cuando él se para en ojos, nadie está pensando en un hit, todo el mundo sabe lo que él puede hacer con ese bate, con esa corpulencia, y ese bate en alto, la verdad, que el hombre luce imponente, imponente, esa es la palabra, Mendy, ya en tu paso por la liga dominicana, hablando ya, más allá de la ofensiva, en el picheo, recuerdas otro trío, de jugadores para séptimo, octavo, y noveno episodio, como el que poseen las estrellas, con José Valverde, Wilfing Obispo, y Marcos Mateo, no lo recuerdo, no lo recuerdo, si te digo que sí, estaría hablando mentira, quizás con un nivel, quizás Mateo no ha jugado mucho en grandes ligas, Obispo no ha jugado en grandes ligas, creo que no ha jugado aún, Valverde, toda una estrella en grandes ligas, un estelar, un cerrador, pero en esta liga estoy hablando, quizás tengamos un poquito más de rango, no que Valverde, pero quizás más que Obispo y, y, ¿cómo se llama? Mateo, y Mateo, pero en esta liga no, es imposible, yo no creo que haya, que yo haya visto, quizás anteriormente sí, que yo haya visto, no creo que haya tres pitchers de esa categoría, para esta liga, que sean más seguros que ellos, y eso es lo que nos da una fortaleza increíble, de hecho, cuando yo jugaba con la Zayla, nunca me quería venir a enfrentar a estos pitchers, aquí no enfrenté a Mateo mucho, no enfrenté a Obispo creo mucho, pero siempre Estrella Oriental se ha caracterizado por tener buenos pitchers, y a mí me dio muchísimo trabajo venir aquí y enfrentar a este equipo. Sí, es válida la aclaración que tú haces en cuanto a la participación de algunos lanzadores o de otros jugadores en las grandes ligas y lo que es aquí, porque tenemos un ejemplo vivo en Arturo Peña, que fue uno de los máximos exponentes de relevo en la liga dominicana, sin embargo no fue un hombre de gran actuación en las grandes ligas. Bien, acaban de oír ustedes a Mendy López, el flamante coach de bateo de las Estrellas Orientales, exjugador exitoso con las Águilas Ibaeñas, y con los gigantes, con los actuales gigantes, en ese entonces eran pollos, como tú bien aclaraste, damos las gracias y fue un honor tenerte aquí Mendy, mucho éxito. Al contrario, el honor es mío y gracias a ustedes disponibles para ustedes siempre. Bueno, ustedes continúen con Linterna Verde, la antesala por televisión de las Estrellas Orientales, hay que creer, ya volvemos.